A las 7 de la mañana del 7 de noviembre de 1949, en el Cerro Moreno, cercados por las fuerzas de la Guardia Civil, cayó un grupo de 12 grepilleros, entre ellos el Estado Mayor de la Ocupación Guerrillera de Levante y Aragón. Este fue uno de los mayores argumentos para que las diversas asociaciones de grepilleros escogieran Santa Cruz de Moya para elegir este monumento. Queremos, en este acto, volver a recordar los nombres de aquellos 12 grepilleros asesinados en el Cerro Moreno. Voy a leer los nombres, pero seguidos, sin aplaudir a cada uno porque se hace tarde. Solo resumir que había 4 llegados de Francia, 5 de San Martín de Boneches y solamente había 3 con la experiencia que llevaban los años que estaban luchando en la montaña. De los 12 que mataron, solo había 3 que tenían la experiencia aquí. Los demás habían venido de Francia, 4 y 5 eran jóvenes guerrilleros que acababan de incorporarse de San Martín de Boneches. Mario Alcalá, Ruiz Fermín, José Cabero de la Cruz Bartolo, Simón Jiménez Garrido, Manolo, Manuel Gracia Martín, Lorenzo, Amador Huerta Jiménez, Cándido, Aurelio Huerta Plá, Nicasio, Basillo López Alarte, Ángel, Jesús López Mirasol, Eulogio, Antonio Pérez Hernández, Conrado, López Rodríguez Rodríguez, Vidal, Juan José Sanmiguel Recio Ramiro, Miguel Soriano Muñoz Andrés, que sería el que tenía que ser jefe de la agrupación. En aquel lugar, como símbolo de estos acontecimientos, hemos izado estos días una bandera republicana. Gracias.